Y vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¡Jesucristo! Es un día muy especial para un grupo de personas que recibirán por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo en su primer momento. Los invito a ponerse aquí para comenzar la situación. ¡Jesucristo! 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 la ascensión del Señor. Y eso te alegría porque esperamos un día no llegar allí donde Jesús sube al cielo, a la vientre del Padre, porque lleva a nuestra humanidad y por lo tanto nuestra humanidad está unida a la divina. Así que esperamos que cuando llegamos a partir de esta vida, después de haber sido discípulos de Jesús, llegamos allá a compartir la vida de Dios con Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Así que alegrándonos este día y también compartimos esa alegría en la primera vez que se va a acercar a los hermanos adultos mayores a poder celebrar a Jesús y recibir a Jesús en verdad. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Jesucristo final y glorificado a la derecha del Padre interceda con nosotros y permanente en cada uno de ustedes. A iniciar nuestra celebración, humildemente invocamos la misericordia de Dios por nuestros pecados. Yo quiero abrirte el mundo al Padre. Amén. 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 Señor, de piedad, de nosotros, de piedad. Cristo, de piedad, de nosotros, de piedad. Cristo, de piedad, de nosotros, de piedad. Tu Dios haces acceder al cielo frío. Señor, de piedad, de nosotros, de piedad. Oh, Señor, de piedad, de nosotros, de piedad. Señor, de piedad, de nosotros, de piedad. Amén. Nuestra alegría se conforma en la balsa y canto a Dios, el Padre, el Espíritu y el Espíritu. Amén. Amén. Mori natos en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por mi pensador ya te amamos, en el testigo te adoramos. Señor y Cristiano, te adoramos, en el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos. En el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos. En el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos. En el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos. En el testigo te adoramos, en el testigo te adoramos. 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 Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándole lo que nosotra de ella, de que vivía. Y durante 40 días, se le agradeció, se le agradeció y les habló del reino de Dios. En el testigo te adoramos. 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 Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él lo respondió. No les corresponde a usted conocer el tiempo y el momento que el Padre ha estado haciendo con su propia autoridad. Pero les será la fuerza del Espíritu Santo, que serán solo ustedes y serán infinitivos en Jerusalén, con toda poder y sabiduría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles, los apóstoles, le vieron el barça, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la vida puesta al cielo, mientras Jesús subía, se le agradeció con dos hombres, vestidos de mano, que le dijeron, hombres de la tierra, ¿por qué se le dieron al cielo? Jesús, que les había gritarlo, Jesús, que les ha sido gritarlo y fue elevado al cielo, vendrán de la misma manera que los han grito para ti. Palabra de Dios. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompeta. Dios asciende entre andamaciones, el Señor al sonido de trompeta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Jesús dijo a sus discípulos, así está escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar dentro de los cuá� 입os, al tercer día, y con el sábado de Jerusalén, en su nombre debía dedicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto Y yo les he pedido lo que mi Padre les ha cometido Permanezcan en la ciudad hasta que sean repetidos con la fuerza que tiene el Padre Después Jesús los llevó a la proximidad de Betania Y en manos de sus manos los bendigo Mientras los bendecían, se separaron de ellos y se llevaron al cielo Los discípulos que se habían mostrado delante de él Volvieron a Jerusalén con nadie y permanecían continuamente en el templo a la mano de Dios Queridos hermanos y hermanos, esta es la palabra de Dios Que le agradezcan a Dios Aleluya, aleluya, Cristo sube a la santura Aleluya, aleluya al Señor en transformación Un matrimonio adentro El cariobrado ofrece el pan y vino Que luego de verdad se convierte en el cuerpo y la sangre de Dios Que luego de verdad se convierte en el cuerpo Que luego presenta una caja de pique Para así llamar a los hermanos más necesitados de nuestro cuerpo Que luego presenta una caja de pique Que luego de verdad se convierte en el cuerpo y la sangre de Dios Que luego presenta una caja de pique la salvación de la gracia siempre y en todo el mundo. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y el Señor. Porque el Señor Jesús, tu reina de gloria, el cual no le acercaba de la muerte ante la admiración de los ángeles, asentió hoy al más alto de los cielos, como mediador entre Dios y nosotros. Pues del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez y de nuestra condición humana, sino para que sigamos, confiadamente como miembros suyos, al lugar donde el hombre se duele, cabeza y principio de todos. Por eso fue la intervención del gozo bajo alma, el mundo entero que llamaba alegría, junto con los ángeles y los alcángeles, que dan la única gloria y siendo sin cesar. Santo, 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 el Señor del universo, del cielo y la tierra, descanemos de su gloria. Santo, 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 de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, bendito el bien del nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hos